Bueno, tal y como os anunciábamos en la convocatoria de prensa, Euskal Herria Bildu quiere tratar en esta comparecencia de cómo consideramos que se tiene que trabajar y aportar en la resolución del conflicto político desde las instituciones. En primer lugar, haciendo un somero análisis del contexto actual, por una parte constatamos que ya está consolidado el escenario creado tras la decisión de ETA de cesar definitivamente su actividad armada y un contexto en el que la conferencia y declaración de ETA supuso un hito innegable que conecta con el sentir de la mayoría de la sociedad vasca. Y por otra parte, pues es más que evidente que los estados español y francés siguen manteniendo una actitud de bloqueo, haciendo oídos sordos a la petición social mayoritaria de la sociedad vasca y también a las peticiones que desde el ámbito internacional se han venido realizando en numerosas ocasiones y siguen manteniendo una actitud de oposición frontal y vulneración de derechos frente a las reivindicaciones democráticas y a esa ansia de solución existente en la mayoría de la sociedad vasca. También hay que decir que una realidad muy diferente es la que se ha ido conformando en nuestro país gracias a las iniciativas y compromisos adquiridos en los últimos años por diversos agentes políticos, sociales y sindicales del país, así como por una gran mayoría social que exige soluciones, exige voluntades y compromisos para la superación y resolución definitiva e integral del conflicto. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante traer a colación la aportación por la unilateralidad realizada desde el Acuerdo de la Árnica. Una aportación que ha conllevado un cambio completo en materia de pacificación y que sin duda se ha abierto las puertas de la normalización política y de la convivencia basada en la igualdad a la sociedad vasca. A estas alturas, evidentemente, cabe preguntarse por qué existe esa situación de bloqueo. Y en primer lugar, hay que decir que el Estado español es incapaz, por su debilidad democrática, de reconocer los derechos individuales y colectivos y trata de cubrir esa debilidad democrática con la exigencia de una paz de vencedores y vencidos. Y así, mediante esas exigencias, pretenden conseguir que en la resolución del conflicto existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Quieren, por lo tanto, retrasar en el tiempo la madurez democrática que conllevaría la paz y la normalización política para este país. Y eso ocurre porque, evidentemente, los Estados español y francés siguen, en el día a día, vulnerando derechos personales y colectivos, confrontando con la mayoría de la sociedad vasca. Y es evidente que ambos Estados mantienen un escenario en el que, por ejemplo, se siguen deteniendo a jóvenes por su mera adscripción política o por su trabajo político y un escenario en el que se niegan, continúan negándose a reconocer y respetar el democrático e internacionalmente reconocido derecho de autodeterminación que a todo pueblo corresponde. Y, bueno, para muestra un botón, no hay más que ver la furibunda reacción que está dándose desde el ámbito de Madrid ante las reivindicaciones de la sociedad catalana que ya se han demostrado más que mayoritarias en la calle y en el propio Parlamento. Frente al bloqueo, decimos, desde Euskal Herdiabildu, frente al bloqueo, desarrollo de la Declaración de Ayete y trabajar como pueblo en defensa de todos los derechos para todas las personas, sin exclusiones y en pie de igualdad. Consideramos, en ese sentido, que la Declaración de Ayete marca una hoja de ruta válida y de completa vigencia para la resolución del conflicto y es una hoja de ruta que, además, tiene el consenso de la mayoría social y política de este país. En ese sentido, el desarrollo de la Declaración, así como la asunción de las recomendaciones que dicha Declaración efectúa a gobiernos, ETA, partidos, agentes e instituciones, permitirían avanzar de forma significativa en la resolución integral del conflicto político, respondiendo a las causas y las consecuencias del conflicto, junto con otros foros e iniciativas que, de hecho, ya están aportando mucho en sus respectivos ámbitos de trabajo. Por lo tanto, consideramos que esa es la perspectiva en la que se tiene que trabajar desde las instituciones, la perspectiva de la resolución integral sin condiciones y sin exclusiones. Las instituciones tienen que ser un sujeto activo en la superación del bloqueo político que se propugna desde Madrid y en esa resolución integral del conflicto que consideramos necesaria. Y esta tarea ha de ser fundamental y una de las prioridades de las diversas instituciones del país. Así, en el ámbito de las consecuencias del conflicto, dos de los principales ejes de actuación deberían ser, a nuestro entender, la solución a la cuestión de las personas presas y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas generadas por el conflicto, así como también instalar las bases de la reconciliación que necesita esta sociedad. Y en lo que se refiere a las causas políticas del conflicto, las instituciones deberán trabajar por el reconocimiento nacional de nuestro país, su derecho a decidir y, por supuesto, por el respeto efectivo a la voluntad popular libremente expresada por nuestro pueblo, por nuestra ciudadanía. Consideramos, por lo tanto, que en ese contexto actual, en el que todavía prevalecen graves vulneraciones de derechos humanos, las distintas diversas instituciones deberían de trabajar de manera urgente por la superación de todas ellas y, en concreto, por una de las más flagrantes, que no es otra que la derivada de la dispersión que se les aplica a los presos y presas vascas. En esta dirección, Euskal Herria Bildu cree que el planteamiento de cualquier institución debe responder a todo ello, que las instituciones han de trabajar al servicio de una resolución integral del conflicto y, para ello, contando con la participación de diversos referentes sociales y también sindicales y, evidentemente, con la perspectiva territorial del país, del conjunto de Euskal Herria. En ese sentido, y más específicamente sobre la ponencia del Parlamento de Gasteiz, queremos decir que Euskal Herria Bildu trabajará para que el planteamiento de la ponencia del Parlamento de Vitoria responda a las necesidades de la resolución global del conflicto, objetivo que, a día de hoy, consideramos no responde. Es más que evidente para nosotros y nosotras que debe ser un instrumento de ayuda para la consecución de la paz y construcción de la memoria y convivencia entre diferentes, siempre en igualdad. Debe ser, asimismo, un instrumento que tiene que trabajar sin condiciones, sin exclusiones, con perspectiva de futuro y, evidentemente, con perspectiva de país. Y, por ello, queremos realizar un llamamiento al resto de fuerzas a que actúen con la responsabilidad y altura de miras que exige el momento, reabriendo el debate sobre el carácter de la ponencia una vez que se ha constituido un Parlamento que responde a la sociedad, a la realidad sociopolítica de la comunidad autónoma vasca. Porque no actuar de esa manera supondría perder una oportunidad inmensa para que el Parlamento de Gasteiz realice una aportación real y eficaz a la resolución integral, en esa visión integral del conflicto. Y, por último, queremos señalar que Euskal Herria Bildu, en esa dirección, se compromete a trabajar con responsabilidad en todos los ámbitos e instituciones, con un objetivo claro, situar las instituciones al servicio de la resolución integral del conflicto, dando respuesta a las causas y consecuencias del mismo, tal y como demanda la mayoría de la sociedad vasca.